Encalá Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Podría ser como este y como aquel Y ven Tremendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Te veo Debemos por las buenas terminar Se te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Se te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas re de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy O me voy O te vas 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 Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque me das tantas vueltas Te evitas redecolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas 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 O me voy o te vas